En el año de esa danza, mi gloria resenderá Y en el perfume tu olor, como incienso llegue hasta ti Yo le sinto, adoración sincera, de mi alma herida Y el santo se hace en mi Yo busco un adorador, que mi amore en mi libertad Oh, yo busco un adorador, que me va a sentir mal de la mentira Yo busco un adorador, que mi amore en mi libertad La batalla, que me pare, que me va a sentir mal de la mentira Y mando a los cuatro vientos, Dios tu querés, la gloria Sigo buscando entre mi pueblo, a alguien que desea morar Porque en mi pueblo, en mi pueblo, en mi pueblo, es donde me muerdo Eso no cambiará Hay lugares que ya no estoy presente Voy a darme gloria, me explico, a alguien que está Señalada que el cielo se abre Se rompen caderas, la ansiado no caerá Oh, yo busco un adorador, que mi amore en mi libertad Si, yo busco un adorador, que no se triste hace la felicidad Yo busco un adorador, que me va a sentir mal de la mentira Que me pare, que me pare, que me va a sentir mal de la mentira Gritando a los cuatro vientos Yo busco un adorador, que mi amore en la gloria Porque de mi amore en tu bolsa, a tu manos, a tu manos Y mi amore en tu corazón, que me despedida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!